Hello, hello mi gente, mi polso y Anzo. Amigos, hola, 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 ¿qué hacen? Anzo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar a un video así como random, como raro, es de idiotas totales en el trabajo. Entonces vamos a ver, no sé qué tan idiotas, porque sé que en algunos voy a sufrir mucho, porque pobrecitos. Es una clase de videos que... Sí, que después detrás de la desgracia viene la risa, entonces toca mirar. Vamos a mirar, a ver si nos da risa, esas tragedias que pasan en el ámbito laboral. Entonces tenemos una serie de videos que vamos a empezar a hacer de este tipo, porque son graciosos, nos producen risa, son tragedias, pero de las chéveres, amigos. Entonces, Anzo, como siempre, dale play. Go, go, go. Nos vemos. Ok, está montado en una máquina. Es que empiezan mal, o sea, ¿por qué se suban mal? ¿Qué estás haciendo? Esas máquinas se aplanan. O sea, pero la máquina va así, ya no tenía. ¿Qué juego? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué guisimo! Porque el tubo de aguas negras, ¡qué asco! Y me dio... ¡Perdón! ¡No! No voy a dar eso. ¡No voy a dar eso! ¡Mierda, mierda, mierda! Y la sacó gratis, la sacó barata. ¡Ay! ¡Qué! ¡Uy! Pero ese sí la sacó más gratis todavía. Y me le cayó sentada. ¿O hubiera pedido apagar si está haciendo ahí seman? En serio, no entiendo. Aquí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Me dolió, me dolió, me dolió! ¡Uy! Es una máquina. O sea, yo realmente ser operaria no tengo ni idea de todas las máquinas que son. Oye, güey, bueno, esa es una máquina de hacer las que parten en el stick. Espera, mía, ¿ve? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Como enseñándole que tocaste? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Va a hacer el baile de Fortnite! ¡No te creo! ¡Nos pillaron, graba! ¡Ay, morir! Ya no, te quedan. ¡Tica, la garra duro! ¡Qué tontos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Claro, sé que me unieron patas arriba! ¡No, pero es que! Pero es que no sé si no. ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! ¡No, no, no! Estoy sufriendo. ¿No, pero quieren bajar? ¿Qué está donde hay piedra? Y el carro. Y se tiró el carro, se tiró... ¿Qué hizo? ¡Uy, un tubo! Están tratando de soltarlo. ¿Pero así con agua? O sea, ¿eso se puede? Sí, sí, sí. Con un solador especial se puede. ¡A ver! ¡A ver! La pregunta es, ¿cómo se rompió ese tubo? ¡Uy! Ok. ¿Para qué me enterraron ese coso? Bueno, esa especie de martillo. Cosas que no entiendo. No, pero no importa. ¡No! ¡El agua! No, no! ¡Eso polo es bueno! ¿Estás escuchando esa mierda? ¡Es lo que hace! ¡Y ve! No hay nada en esto. Solo dejó la mirándolo. ¡agí� a la mierda y tomó esas personas la comida! ¡No, pero...! ¡Señor! ¡F***! ¡F***! La pregunta es, ¿cómo...? ¡No, no entiendo cómo... ¡¿Cómo alguien si rompió el tubo?! ¡No, no entiendo como... ¿Ese partió solo? de camello y esa vaina saben que es un poste de luz y hay que cambiar toda esa vaina van y quedaron sin luz aquí cuando nos quedamos sin luz por una un cablecito ay Dios mío va a quedar atrapado que pasó los están abduciendo abduzquen ¿qué sucedió? no sé va muy pesado el culis pero no pero es que y sabes que es lo peor que hacia allá hay una caída y una caída grande no entiendo el video amigos ok vamos ay no está atrapado y se me lo va a empujar para desvalarlo yo creo que también mierda muy rapido no 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 también sí quedó ya grave ahí quedó no ese sí pasó sí sí pasó ok ese video no lo entendí pues el otro sí se atrapó ahí en el lado el otro sí se quedó ah no se enganchó ah no se enganchó a no uy no no pasó uy que se fue miércoles qué susto no encontrarse con esa vaina de frente y están a miércoles uy no 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 se le quiere girar ¿y cómo va a girar esa mierda? va muy rápido va muy rápido estoy sufriendo de verdad no se imaginan nada mal ¿qué está haciendo? está sacando tierra ¿qué está haciendo? aprendí a manejar la máquina no me entiendo no 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 ese es nuevo primer día de trabajo y último me entiendo ¿qué está haciendo hace mal? una de dos o es nuevo está borracho o sea es que no hay más explicaciones ¿quién vea eso? no la mamesurda uy fue pucha con una borqueta eso era agua de la tierra que no subió a ver no sé ok un carro un carro como de valores ay no no ay que pendejo ay que pendejo se le fue se le fue se le fue se le fue uy no por dios qué susto puta ganó ay marita chao ay dios mío ay no 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? uy no eso era lo que tenía que hacer eso era lo que hiciera como que quedaran llantas marcadas impresionante qué culo este video en vez de hacerme reír me ha hecho sufrir unas cuantas partes ok eso es cuando se cogen los contenedores sí ok llegó este para acá por favor que no le vayan a meter el contenedor encima y la plaza ok ok y qué viene el otro y se lo trajo muy rápido no no ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? uuuh jajaja gran hijo de puse yo creo que el trabajador dijo ay tienes poter no ten una maydisha ok este man está botado ahí descansando hay una señora como con una niña sí una niña pequeña se paró el señor agua mucha agua no entiendo no estoy teniendo ok el agua se ve súper transparente si se ve el animal ahí se va a ver se lo traga sí no sé ok el man está ahí en una placita todo bien no que se lo dice traga algo ¿qué es eso? no entiendo no estoy entendiendo la grúa lo está siguiendo ¿dónde va el man? ahhh ya entendí qué pendejo ok qué pendejo ok un cruce ya hay un como una como un camion algo así ya está estacionado atravesado ese carro no sé ese carro y el giro así olímpico cosas que pasan en países en general uy ay maria mía ahhh aparece como un cable de energía esos que son como los de energía uy yo no sé qué pasa yo le metría al de ahí no yo tampoco ni loca que estuviera una puntilla atravesado el cable es todo podrido esa casa está como para a menos que haya un ¡pum! por culpa de esa puntilla puede pasar puede que sí porque mira que están como achicharrados como no sé como abiertos si eso está super inmundo está todo ya no supo o sea estamos como la burralidad que cometieron los que hicieron esa casa amigos ha sinalizado el video de ¿por qué les digo? ¿quién les pareció? hay unos turbios hay unos duros de verdad yo pensé que esto iba a ser de risa pero hay unos que en serio nos subieron las manos esperamos que les haya gustado este video si les gustó apóyenos con un like y díganos si les gustó para seguir una nota hay unos muy geniales eso no lo he avisó chidos chido niños re chidos amigos estamos hablando somos gente people ahí dejamos nuestras redes ahí para que nos sigan en todas twitter instagram tiktok bueno en todo lo que quieran super felices el canal porque tenemos muchas 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 cosas muchos likes apóyanos fuerte porque vamos a esos mil personas que nos siguen que eso está súper bien y vamos creciendo fuertemente gracias a todos ustedes nos vemos amigos chao chao